Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marielena Rodríguez Chavarri. Hoy día retomo mis poemas que les ofrezco cada día. Y ese es el primer poema que les voy a ofrecer, me lo han pedido nuevamente. Es un poema que lo hice en respuesta al poema El poeta a su amada, de César Vallejo. Amado, amado, me he curvado herida de amor, entre tus húmeros y tu diestra, entre el elixir de tu beso y tu piel de fuego inacabable. Septiembre, contemple el sacrificio, y largamente te he mirado, libre de reproches y de penas, con lágrimas de seda conmovidas. Amado, Jesús ha llorado emocionado, y la muerte siempre triste ha sonreído, por este holocausto telúrico y profundo, donde los dos nos hemos perdonado. Incienso y mirra se perciben, entre murmullos, cantos y oraciones. Se nos aquieta el corazón llenos de gozo, como feligreses después de un viernes santo. Recogidos, nos quedamos suspendidos en oración de células y aliento, y de la mano en un sueño sumergido, como de muerte en una sepultura. Amado, mi respuesta al poema, el poeta asomada de nuestro insigne, César Vallejo. Bien, amigos, será hasta la próxima, y no se olviden de estar siempre en contacto con las letras mágicas de la poesía, que ella los acompaña. Gracias. Gracias.